El día de hoy, celebramos la segunda jornada mundial por los pobres. Es una jornada que la inició el Papa Francisco el año pasado y ahora ya es la segunda jornada. El Papa ha llegado un mensaje en ocasión a esta segunda jornada mundial por los pobres. Y él pasa su mensaje entre verbos. Primero, gritan. Y él dice que los pobres gritan a Dios. Gritan a Dios cuando viene a Dios. Gritan a Dios cuando viene a Dios. Cuando están preguntando, cuando tienen sufrimiento. Cuando son atrasados, humillados. Cuando están enfermos. Cuando están tristes. Gritan a Dios. Y Dios me escucha. No es sordo, Dios, a los gritos de los pobres. Esos pobres colectores de recorrido y de aquí recorrido. Que no se les hace justicia. Que no se les ayuda. Dios escucha el grito de ellos. El segundo verbo que utiliza el Papa en su mensaje. Es la respuesta. Dios responde a ese grito de los pobres. Ayudándolas. Y en ese sentido, también nosotros como iglesia. Tenemos que dar una respuesta a los pobres. Y en la jornada mundial por los pobres. Y el Papa Francisco quiere ser una pequeña respuesta a los pobres. Así que, en todas las iglesias del mundo. Y en nuestras 57 parroquias. Y en las de Dioses. Estamos haciendo un éxito diatórico. He estado en la mañana. A las 7 de la mañana. En la revista del Socorro. En la revista del Socorro. Y ahí van a llevar. La canata básica. A muchos pobres. A sus casas. Aquí en el Catedral. Junto con las hermanas de Teresa de la Cultura. Y Santa Teresa de la Cultura. Junto a los poderes católicos. Y cálidas. Ahora. Han preparado. 600 almuerzos. Para los más pobres de la ciudad. Que iremos después. En camisa. A los almuerzos más pobres. Son pequeños gestos. Para que. No nos olvidemos de los pobres. Además. Interesados en la ciudad. Dejemos de hogar de ancianos. Durante muchos años. Son respuestas. Pequenas. Pero son respuestas. A los pobres. A los abandonados. A los tríos. Y además. Dejemos hogar de ancianos. A la zona cultural de Rivas. Y de cuando. Y de cuando. Las dioses. Mantienen. Ayuda. Como respuesta. A los pobres. Y después. Las casas. Para niños. O comedores. Para niños. Para ancianos. Que tienen las congregaciones religiosas. Y las parroquias. Las críticas. Que el año pasado. Visitamos. Con cáritas. Las diversas parroquias. Las personas naturales. Las personas naturales. Con. La ayuda. Para. La visión. Haciendo. Los exámenes de la vida. Y dando lentes. Este año. Y el próximo año. Vamos a hacer. La visita. Llegar. Y bien. Gracias. La visita. Para niños. Para ancianos. Medicina. En pocos. En general. Y los demás. A veces. Los pobres. Estaremos. Este año. Medicinando. En las zonas. Mastorales. Son pequeños. Respuestas. A los necesitados. A los iglesias. En el mundo. Y la tercera palabra. Que utiliza el Papa. En este subvenzaje. Es liberar. Él libera al pobre. Del mal. Libera al pobre. Del sufrimiento. Y de la injusticia. Es decir. No solamente. Me cura. Materialmente. Sino que es una liberación. De gran. Llevando. Llevando al pobre. A un desagordo. A una liberación integral. Es. La liberación. Del pobre. Que es liberado. De la justicia. De la opresión. Y del mal. De la justicia. 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 sentimiento de aquel que no tiene que comer, que no tiene justicia, que no tiene respeto en su dignidad como persona. Por eso el Papa dice liberar a la persona cuando no se le refleja en sus derechos fundamentales humanos. Y sobre la lectura de hoy o sobre este domingo, ya estamos al final del año túrgico, el próximo domingo es sobre el final de nuestro reto, la cual concluye el año túrgico, y al final de este año ya nos habla del final del tiempo y el levantamiento habla de que la luz del sol se apagará, no brillan la luna, caerán del cielo las estrellas, es decir, el final. Pero quiero señalar dos cosas. Primero, que no nos asustemos porque dice el Evangelio que nadie conoce un día ni la hora, ni los ángeles que nadie conoce un día ni la hora, ni la hora ni la hora ni la hora ni la hora ni la hora. estén siempre preparados estén siempre dispiertos quiere decir la segunda cosa que les quiero decir es que que ya nos anuncien el final del tiempo el final del mundo quiere decir que nos vamos a preocupar de las cosas que ganan todo lo contrario dice el Evangelio que no sabemos ni la hora que estemos preparados que estemos alérgicas, que estemos atentos es decir que no descuidemos las cosas humanas que no descuidemos las cosas materiales que las cuidemos que no descuidemos lo que ya se va a acabar en el mundo descuidemos la naturaleza sino que estemos atentos cuidadosos alérgicas, delviertos que cuidemos la persona humana la dignidad de la persona humana que cuidemos la naturaleza que cuidemos los bienes de la tierra no sabemos el día ni la hora estén alérgicas o descuidados de los niños entonces el final del mundo que se nos anuncian no es para que nos despreocupemos en el mundo sino todos los grandes para que estemos más preocupados con el mundo para que estemos más vigilantes más despreocupos más despreocupos de la dignidad de la persona y de la naturaleza y de la paz que el Señor nos deduce para que siempre nos preocupemos con los demás que seamos más fraternos que vivamos más en fraternidad que vivamos más en unidad que nos preparemos pero para ser cada día más sencillos para la necesidad de los demás que nos preparemos para vivir cada día mejor o levanten que esta forma la confiaron con los otros y que esta lectura de este domingo de este santo evangelio nos ayude a preocuparnos como siempre por los demás a preocuparnos por llevar nuestra vida de una manera cada día según el evangelio de Dios a a a a